Es un buen inicio, porque en marzo del año próximo, dentro de ocho meses, viene otra consulta. Y van a participar muchos más ciudadanos, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Esa es otra gran reforma a la Constitución, lo que se conoce como revocación del mandato, porque el pueblo, insisto, es el soberano, es el que pone y es el que quita, es el que manda. Entonces, en la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura. Y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones. Entonces, por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante, trascendente, independientemente de que si es vinculatoria o no.